El gobierno de Canarias ha anunciado que no renovará la concesión de la actividad industrial de Ezeiza aquí en el Muelle de Santa Águeda. La empresa aún no se ha pronunciado sobre la decisión que tomará, sin embargo sí lo ha hecho la Plataforma de Vecinos del Pajar y el grupo de oposición del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que se han mostrado totalmente en contra de la decisión del grupo municipal de hacer un uso turístico-deportivo de este suelo. Bueno, pues desde la oposición y desde el Partido Socialista de San Bartolomé de Tirajana, decir que me parece que esto se ha convertido en una guerra entre dos grandes empresas y que desgraciadamente ningún cargo público, ninguna entidad, ninguna administración, le ha preguntado a los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana qué quieren para su barrio, cómo quieren ver desarrollado el futuro de donde viven ellos, sus hijos y sus nietos. Además me parece como muy descaradas las declaraciones que hace el primer teniente alcalde, el responsable del área de urbanismo, me parece que están fuera de lugar, sin que se haya resuelto todavía este problema, este expediente, ya está haciendo declaraciones el concejal de urbanismo de este municipio, donde está diciendo qué se va a construir y el tiempo y el plazo incluso que le va a dar a cementos especiales para que se vaya desmantelando esa industria, esa fábrica. Me parece que es desproporcionada las intervenciones que está haciendo y además yo me pregunto lo siguiente, qué opina el actual alcalde de San Bartolomé de Tirajana en relación a estas declaraciones que hace su primer teniente alcalde y responsable del área de urbanismo. ¿Está de acuerdo con esas declaraciones? Porque no olvidemos que en el mandato anterior hicimos un pleno donde todas las fuerzas políticas votamos a favor de que Cementos Especiales se quedara instalada, que continuara instalándose en el barrio del Pajar, que tantos años, que es compatible, creo que la foto real es compatible, que es compatible el uso industrial, el residencial, el turístico, que actualmente ya existe, la agricultura e incluso la pesca. Pero vamos a dar un paso más. La próxima semana San Bartolomé de Tirajana, el Partido Socialista, se va a reunir en ejecutiva y vamos a analizar la posibilidad de solicitar un pleno extraordinario para tratar este asunto de Cementos Especiales. Pues lo que opinamos ya lo manifestamos ayer en Nota de Prensa. Lo que animo a decir es que el gobierno municipal de San Bartolomé de Tirajana ha vendido a los vecinos del Pajar y nos señimos básicamente al gobierno de San Bartolomé. Se ha impuesto el criterio de Marichal y Marco Aurelio ha engañado a los vecinos. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la pasada legislatura se presentó una moción por parte del propio Partido Popular en el que defendía la continuidad de esa concesión del puerto de Santa Águeda basándose en dos argumentos, la diversificación económica, la industria y luego el arraigo que tiene la propia fábrica en los vecinos del Pajar y en los vecinos del barranco de Areguerín. No entendemos, o sí entendemos, porque se dice un día una cosa y luego cuando se gobierna se dice la contraria, ese cambio de actitud. Lo que le pedimos al gobierno municipal es que se reúna con los vecinos que defienda los puestos de trabajo en su mayoría de vecinos del pueblo del Pajar que se reúna con la propiedad. Pues para lo que decía esa moción que presentó el propio Partido Popular y que aprobamos y votamos todos los grupos de la corporación sirva de mediador con las distintas administraciones. Porque lo veo, vamos, por parte tanto sea del gobierno, sea quien sea, lo veo una tontería que a estas alturas vengan a molestar cuando esto, aparte que no es una propiedad de nada, si tengo entendido de que llevan tiempo ya detrás de esto, lo que es Puerto Canario, para intentar hacer un muelle deportivo ahí y darle, será más vista esto, pero esto creo que sea más bien cara a lo que se están haciendo los hoteles, no están haciendo aquí, como el Perche y algo más. Creo que es cara eso, porque turísticamente aquí, todas las personas que aquí viven, aquí estamos súper contentos, una playa que tenemos maravillosa, un pueblo maravilloso familiarmente, y no sé por qué a estas alturas siguen molestando cuando saben que eso, pues, aparte que ha producido trabajo para muchos padres de familia, sigue produciendo unos cementos que yo creo que es el mejor cemento que hay en toda la isla de Gran Canaria o las siete islas, y no sé que a estas alturas qué les molesta a ellos de que sigan protegiendo eso, que tiene alguna mejoría, también estoy de acuerdo que puedan hacer alguna mejoría, llámense por el polvo, llámense por los ruidos y demás, pero siempre hablando, el diálogo y la costumbre, yo creo que se puede llegar a buen puerto, a buen camino, y se puede mejorar eso. Mal hecho, mal hecho, porque esto ha estado aquí toda la vida y esto da vida aquí al pueblo, y hay mucha gente trabajando. Mi opinión es que siga ahí, mi opinión. Ahora, los políticos... Bueno, el movimiento que tenemos, por ejemplo, la asociación de vecinos y la plataforma Salvar la Vida de Santa Aguera, estamos disconformes totalmente con los acuerdos que hayan tenido, y que realmente nosotros vamos a seguir manifestándonos y que realmente vamos a estar siguiendo defendiendo lo que hemos defendido siempre, que es la bahía de Santa Aguera, que nos dejen quietitos, que dejen las cosas como están, que sigan ellos trabajando de la forma que están, que no nos hemos opuesto para nada, sigan de la forma que están. Y ya hemos dicho que aquí hay hueco para tres, para la industria, para el turismo y la agricultura, que no se carguen la industria y realmente que se quieren cargar también, y se la van a cargar. En la zona de la agricultura se la van a cargar todas. Entonces, nosotros lo único que pedimos, déjenos quietos y sigan trabajando también, que no sean, por ejemplo, porque aquí hay mucho interés, mucho interés, y aquí no queremos, en nuestra bahía no queremos que destroce la bahía, no la queremos que la destroce. Aparte, que siempre hemos luchado por el tema de las tortugas, las tortugabobas y tortugabobas, se la van a cargar también, aunque ellos dicen que no, pero se la van a cargar.